El equipo de natación Coim está dispuesto a revalidar el título del circuito provincial que ya consiguió el año pasado. Tras la disputa de la primera prueba que volvió a celebrarse en la piscina Montesoyo, después de mucho tiempo, el equipo de nuestra localidad se situó como primero de su grupo y obtuvo una amplia ventaja sobre sus rivales, con los que hoy se han medido en la segunda jornada de la competición. Este viernes pasado tuvimos la primera jornada aquí en la piscina de Coim. Fue una competición amena porque fue la primera vez que se realiza aquí en esta piscina una competición, después de muchos años. La verdad que los resultados muy bien, sumamos un total de 421 puntos, distanciándonos de los segundos de 122 puntos. En esta primera competición acudimos con un total de 70 nadadores de Coim y un total de 180 en nuestro grupo. La intención de entrenadores y nadadores es la de mantener el nivel mostrado en la primera prueba, continuar preparando bien cada una de las citas del circuito y cuidando el buen ambiente que reina en el grupo, en el que además de practicar deporte, se genera una gran camaradería entre los participantes. La idea que tenemos y la perspectiva que tenemos es seguir revalidando el título como primero del circuito. La verdad que por suerte tenemos un equipo muy constante, que a lo largo de todo el invierno compiten, pero en verano la verdad que la mayoría también se mantiene compitiendo. Entonces la verdad que es un punto muy a favor para nosotros. Ahora en verano, que tenemos la oportunidad de entrenar todos los días juntos, se crea muy buen ambiente, es la época en la que también vienen más nadadores a probar de fuera. Entonces es el mejor momento para practicar este deporte y competir es una forma también de divertirse, de pasarlo bien y de compartir tiempo juntos. Y esa sensación de equipo es con la que concurren a las pruebas los nadadores coineños, que además de obtener grandes resultados y mejorar sus marcas, hacen amigos y disfrutan de una actividad deportiva tan completa como la natación. Tú te tienes que desahogar y lo tienes que hacer muy bien, tú no te puedes poner nervioso. Tú lo haces lo mejor que puedes y ya está. Y también es un trabajo en equipo con todos los compañeros. Sí, y además que te diviertes mucho y conoces más amigos de otro equipo. Entonces no hay rivalidad entre los demás equipos. No, es porque es que estamos todos juntos y nos apoyamos uno a cada uno. A mí me pareció muy bien, la verdad. ¿Qué tal con tus compañeros? Muy bien, la verdad. ¿Entrenáis mucho para poder competir? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Cuándo practicáis? ¿Cómo lo hacéis? Primero empezamos con el calentamiento, ya después empezamos a tomar tiempo, hacemos otra cosa, empecé este año. Muy contentos, la verdad. Hemos quedado primero en el grupo A y yo he quedado segunda en la general. La competición requiere mucho esfuerzo y constancia. Sí, la verdad, estamos entrenando de lunes a viernes dos horas cada día y la verdad que es duro esto. Al final merece la pena por el buen resultado. Claro, claro. Estamos muy contentos. ¿Qué pretendéis? ¿De aquí a que finalice el circuito? ¿Ser nuevamente los primeros? Ser nuevamente campeones de este circuito, seguir mejorando individualmente también y ir a por el podio. ¡Gracias! ¡Gracias!